Quiero esperar, encontrar, cómo saber las cosas que son de verdad. Hoy no es día de los que piensan en lamentos, hoy no es día de los que tienen todo resuelto. Chilla que tiemble, todas las cosas del mundo que duelen. Chilla que tiemble, paredes que gritan y el cielo reviente. Chilla que tiemble, todas las cosas del mundo que duelen. Chilla que tiemble, paredes que gritan y el cielo reviente. Muchas gracias. No dejaré de quererte, y aunque la vida me cueste y llorona, no dejaré de quererte. ¡Ay de mí llorona, llorona! Y llorona, llorona! ¡Oh! 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 Me acostumbró a tus caricias Y gastas tu vida junto a la mía Yo me aprovecho de tu mediodía 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 Esa que voy a romper ¡Oh! 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 Yo me aprovecho de tu mediodía Yo me he creído de tu mediodía Yo me he creído de tu mediodía Yo me he creído de tu mediodía Rostro en el espejo, ese reflejo que me recuerda a tu ser Y yo quisiera despertarles, pero no me atrevo a molestarle Si con mi canto y mi vela navegando yo hasta encontrar la huella a mi estrella Don't give me now, I'm coming to you 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 Mamá me llama Comanche